Hoy es miércoles 13 de marzo del 2013. Son ahora las 6 de la mañana y 4 minutos. El asunto U, C, G, 22, 22. Hoy no lo voy a poder leer todo, tengo que ir con cuidado. Dice la imagen, María Oliva me indica la buena dirección. 365 C, G, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30. Ahora, 4 horas 47 minutos. Fin de la transcripción en el cuaderno de Peña Flor, en el consejo de Candamo, que si te soy sincera, no sé todavía si irá a parar a Casa Urina, al ayuntamiento o a dónde. Ayer, transcribía para Marino Pérez, el catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. En la facultad me facilitaron el teléfono de su despacho. Y lo marqué, pero tras un número prolongado de sonidos de no atención, abandoné la empresa. Porque no es difícil que yo me manifieste espontánea, pero la espontaneidad, eso es, la pretinencia de un instante. Y de todos modos, sólo quería cerciorarme de su dirección, aunque pensé que quería adelantarle, que deseo entrevistarme con él. Porque me gustaría que aceptara realizar un esquematismo para mí. Pero a él, no lo pienso como pantalla. Y al hilo del curso de sus exposiciones en la Fundación Gustavo Bueno, he tenido que reconocer que coincido con algunos de sus puntos de vista en cuanto a las objeciones que le hacía la ciencia. Y también, en algunos aspectos, de su teoría de la mente. Y no te lo dije, pero... Antes de abarruntar la lluvia de la tormenta tropical, soñé con Guido Croena. Así que ahora que mis relaciones con los hombres han mejorado tanto, impensablemente, estaría dispuesta a conocerlo si él lo estuviera a experimentar conmigo. Porque por sus declaraciones parece ser también un experto mundial en clarividencia. Ya que asegura que los políticos en Francia estos son. Entonces, cuaderno no inédito, pero que se piensa valorándolo. Y la experimentación se deduce a la realización de la experiencia que mismamente le he propuesto a otra persona antes. Solo que por vía diferente. Es decir, dos elevadas intuiciones intelectuales que cierran el círculo sobre sí mismo. Porque lo que hoy necesito explicarte guarda relación con las sensaciones que no me abandonan desde que tomé esa imagen de la que estas palabras se acompañan. Y es que primero me parecía excesivo el número de esferas que había que situar de Avilesa Peñaflor. Pero también te quiero adelantar que nuevos niveles del S, es decir, de implicaciones posteriores han comenzado a ensamblarse en el contexto de la idea primigenia y comienzo a sentirme bastante ansiosa de nuevo con la necesidad de como poco detallar todo lo que se avecina. Y yo pienso que no debe preocuparte que con la sobrecarga del estímulo haya accedido a los registros antiguos de fantasía porque algunas de las cosas que os avanzaba a ti eran ideas delirantes que provenían de mis oranismos carnábicos. Del puro gozo del placer en solitario. Pero lo cierto es que en este planteamiento posible en el territorio del arte comienzan a tener cabida. Y aunque puedan parecer descabelladas, no por descabelladas, son meros irrealizables. Así que fija tu mirada en la casa el polo y la mujer ¿qué te parece que me señala? En mi sensación sensación con mayúscula que el 44 queda hacia atrás como ella me señala. Y ya te expliqué cómo fue que llegué cómo llegué yo a esa casa. Cómo fue que llegué yo hasta esa casa. Entonces, ayer la tarde transcurrió conmigo sobre la secuencia aminoacídica comenzando a explorarla y enseguida comprendí que quería decir que la goma se estire y que el círculo se cierre sobre sí mismo. Así que me pregunté por qué partí la secuencia en dos precisamente en dos si en la página en la que la estaba escribiendo aún sobraba espacio en esa línea y había espacio de sobra para otra línea. Y mi existencia con el número 44 y también como edad como ha quedado claro. Así que te adelanto que la molécula entre comillas de la causalidad cerosa es una primera secuencia de 43 esferas incluyendo metionina y eso constituye como ya lo hablamos el camino nuevo al encuentro con el camino primitivo y una última secuencia que camina en retorno hacia sí misma desde Oviedo a Avilés es decir el camino del salvador hasta Avilés de 48 menos una esferas entonces Aguido Kroemer aceptaría conocerlo en esa experiencia del regreso porque ese es el camino consensuado porque el camino nuevo no voy a confiárselo a nadie más que a quien lo inspiró y si él acepta determinado según su marco racional y su naturaleza sensible quedará fijado y a partir de ese momento disponible para la educación nueva el hándicap a priori es que en ese decorrido se encuentran ausentes histidina glutamina asparagina y ácido glutámico sucede que yo elaboré dos secuencias más porque esta primera finalizaba con el codón opaló pero hay una siguiente que continúa desde Peñaflor y donde yo seré el marco racional porque habría aprendido a serlo a raíz de realizar la anterior experiencia y también la naturaleza sensible que alcanzará la frontera con Asturias y con un número de esferas disponibles de 47 menos 1 aunque hoy no puedo declarar el cómputo aminoacídico de esta fase y ahí es el codón ámbar quien la detiene y luego 52 esferas más que penetran por Asturias en Asturias por León y se detienen en Oviedo enlazando con la secuencia final que entonces al realizar el recuento experimentaron la sensación de que había levantado los cimientos de una construcción para colocar sobre ella su techo pero eso tenía un armazón y la idea esencial será tenerme a Asturias y sus caminos y si hay un más allá primero pensaré en este más acá porque es al que pertenezco así que el día que te avanzaba partiré en pos de conocer el resto del camino que me queda por recorrer desde Salas a la frontera con Galicia aunque no sé si económicamente podré sostenerme hasta allí y en el otoño realizaré el camino de El Salvador por el mismo motivo que ese codón de detención es el ocre entonces no daba crédito ayer con lo sensible que es el método a cualquier adaptación y te comentaré que en la secuencia final no se encuentra ninguna otra metionina aunque sé que hay otra en una de las secuencias intermedias ni triptófano cuando triptófano es potente en la primera parte del recorrido ni lisina ni el ácido asfártico luego que el mayor equilibrio es el de arginina siendo además el número que más suma 12 y otros equilibrios son trionina y cisteína de 1 y glicina de 2 y con peso también serina y leucina de 10 y 9 y luego de 7 tirosina y valina que además se colocan 2 a 5 en ambos casos y el mayor desequilibrio se da en serina 3 a 7 y en alanina 4 a 1 que es todo lo que pienso describirte acerca de ello pero con la novedad de que solo es necesaria una pelota como cuando teníamos 8 años y el que tenía la pelota sabía que jugaba y si siempre nuevas etiquetas y esto es una primera notación inédita en trigomías aunque en realidad no se ahora cuando llegue su momento a donde se dirigirá te deseo que tengas un día perfecto querido profesor no se Amén.